de la temporada del torneo de clausura. Urbano Magdaleno, coordinador de esta convención, mencionó que habrá unas ponencias de los ex árbitros internacionales Mauricio Morales, Francisco Ramírez, Carlos González y Oscar Trejo y durante esta semana, pues esta convención aparte de promover el puerto de Acapulco, deja una buena derrama económica con la llegada de 800 árbitros de toda la República Mexicana y vamos a escuchar a parte de los protagonistas de esta convención nacional, que año con año es un aliciente para nuestro puerto de Acapulco. Pero también yo creo que tenemos que agregarle que esta convención también trae un beneficio a Acapulco, porque vienen muchos árbitros, una gran buena cantidad de árbitros que traen una gran derrama económica, es una convención que trae prospectos para las categorías de ascenso, sobre todo que van a trabajar lo que es la técnica de innovación a la rienda de juego y sobre todo en la unificación de criterios y procedimientos. Así que tendremos una semana de árbitros aquí en el puerto de Acapulco y bueno, le pedimos a los pesadores de servicios turísticos que los traten bien. Vamos a irnos con la magna función de voz que se presentó también el día sábado en el centro de comisiones de Acapulco, repleto. Vean ustedes esas imágenes, la verdad sorprendente y esto da para que vuelvan otra vez a realizar otra función y bueno, déjeme decirle que Nery La Pantera Zaguilán se robó el corazón de la gallada capulqueña, no sólo por su baile dentro del cuadrilátero, sino por su gran batalla que dio frente a Jairo Doberman López, a quien no le permitió ladrar en el ring y de paso arrebatarle el cinturón mundial juvenil que le había quitado hace unos meses a nuestro paisano Marcos Villasana Junior. Nery Zaguilán demostró firmeza, habilidad boxeo y un buen sentido del humor frente al regiomontano Jairo López, que poco pudo hacer ante la fiereza de una pantera, que trató de no hacerle mucho daño a este jovencito y al final venció a Doberman por decisión unánime, pero bueno, lo que sí fue algo que ovacionó el público y abuchó, es que Doberman no le dio el cinturón en ese momento y fue antideportivo y se bajó del ring, pues la pantera, pues con un mal sabor de boca, porque después de haber realizado esta gran batalla, bueno, no se llevó el cinturón en sus manos y por otra parte después de llegó el turno el capitalino Johnny González, frente al guillano Club Adwell con el título absoluto de peso pluma, ambos futilistas tenían el compromiso de cerrar con broche de oro la magna función después de que la pantera Zaguilán había dejado pues encendida la arena, pero la noche no finalizó, sí, las dos estrellas internacionales en la nava en el cartel mostraron pues un pobre boxeo y quizás era de esperarse después de nueve meses de no salir del ring, Johnny González no fue una de sus mejores peleas, ganó pero no convenció a la afición a retener su título por decisión unánime en el décimo episodio después de sufrir un corte en el pómulo izquierdo en el séptimo round producto de un cabezazo del guillano, así que pues el capitalino presiona disculpas a la gallaca pulqueña y vamos a escucharlo. Fíjate que nosotros lo esperábamos así de esa manera, yo estoy tranquilo, estoy consciente de lo que pasó, mucha gente a lo mejor se fue con la idea de que es un rival fácil el que me van a poner, que era un flancito, pero realmente no, no, no fue así, ¿no? Un rival que venía bien preparado, él siempre lo dijo desde que llegó, que me iba a dar la sorpresa, que venía muy seguro de lo que iba a ser, yo reconozco que no di mi mejor pelea, no fue mi mejor noche esta, esta ocasión, pero también acepto que fue la inactividad, ¿no? La inactividad de nueve meses están entrenando constantemente, yo me sentí muy bien durante estos dos meses y medio entrenando. Y ahora está pensando Johnny González en travieso Arce, pero por su parte el hijo de la guianda, Marcos Villasana Jr., los pronósticos no fueron favorables, se sufrió una derrota ante Diego el demoledor Cruz por división unánime en peso superligero, otro duelo que también fue el de Cruz Viviano, que es así, este joven venció por knockout técnico a los 47 segundos del quinto round a José el Chino Vargas en peso pluma. Vamos a ir a las acciones ahora hasta Cipta Paz y Guatanejo porque también hubo actividad, se celebró el 30º aniversario del triatlón de Iztapas y Guatanejo Televisa Deportes, donde más de mil atletas de 16 países del mundo se vinieron los festejos. ¿Y qué cree? En el podio se vistió de la muestra de la bandera de México, con el triunfo de seis mexicanos en la categoría elite varonil y femenil. Eder Mejía obtuvo el primer lugar con un tiempo de 57 minutos ocho segundos en la categoría elite varonil y en la femenil la campeona fue Andrea Díaz, con un tiempo oficial de una hora cuatro minutos treinta y un segundos. Iztapas y Guatanejo el fin de semana alcanzó una temperatura de treinta y tres grados y esto no fue obstáculo para que esos atletas de deporte extremo se llevaran un buen sabor de boca y vamos a escuchar a los ganadores. Fue de garra, fue de sacrificio, fue de no lo pensé, simplemente lo hice, mis piernas me dieron, la verdad le doy agradecido a Dios. ¿En qué momento supiste que lograrías el primer lugar? La verdad nunca lo pensé, te soy honesto, solamente cerré, esperaba que Joshua saliera, cuando volteé ya no estaba, simplemente esto es de saber quién aguantó más, exacto, actitud y disfrutarlo. Difícil ante el calor, muy buen nivel en todas las mexicanas, pero siempre es no darse por vencido. ¿Sabías que lo lograrías? No, pues siempre se tiene la confianza, pero la duda, nunca se puede estar 100% seguro, hay ocasiones que no está dentro de ti, una ponchadura, una caída o algo. Agradecemos a nuestro amigo Isaac Castillo, que hizo la cobertura especial, nuestro corresponsal, y bueno, vamos a irnos ahora con lo que siguió también aquí en el puerto de Acapulco, de esta carrera, la quinta edición de la carrera de 10 y 5 kilómetros, que repartió una bolsa económica de 50 mil pesos en efectivo, la salida y meta fue en la playa Caleta, los ganadores absolutos en la catedrilla libre fue para la coronil, el keniano Jorge Kiwa, que realizó un tiempo de 33 minutos, con 34 segundos, y en la femenina Anaí Rivera Olmedo, del Estado de México, pues hizo un tiempo de 41 minutos, un segundo a pesar de la lluvia, los charcos que se presentaron durante la madrugada, pues bueno, no fue obstáculo para que todos esos corredores disfrutaran a lo máximo, el verde relució los números, y bueno, al final se llevaron un buen sabor de boca, y en la carrera de 5 kilómetros, fue de convivencia, los ganadores en primer lugar fueron la capoteña Antonio Vallejón Ortiz, y Esther Contreras Arellano, todos los corredores recibieron medallas alusivas a la quinta carrera, y cerraron con broche de oro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias!